...aparte nacieron otras, tus pensamientos cambiaron, la ropa se puso más vieja, todo cambió, sí. Pero no se sale de los parámetros de sintaxis y de... Ajá, sí, sí, toda lengua nació de otra, por lo tanto, toda palabra de toda lengua en su momento fue una mala palabra de otra lengua, todo, hasta las palabras más altas en su momento fueron una mala pronunciación de otras palabras, porque no caían del cielo. Solo se escapa de ese determinismo evolutivo, ¿sí o no? Sí, bueno, lo que decías hace rato de la diacronía, cuando estudias el náhuatl del siglo XVI se hizo específicamente de esa época y de ese lugar, que a mí tiene que ver eso. Por ejemplo, el castellano, pues fue en ese tiempo, es el español de la evolución. El olvidar esas cosas suele hacer que traducamos a veces, no mal, pero sí sesgadamente y terminan con una hipótesis extraña en el bolsillo, y tú estás convencido de que es real, ponte en el pellejo de aquellas 20 siglas. Exactamente, tomando la palabra evolución, estaba buscando la forma de cómo vincular biología, historia y cultura, y lo único que se me ocurre es evolución cíclica. Bueno, sí, sí, todo eso está sometido a ciclos. Lo biológico es ciclo, pero totalmente deterministas, eso se sabe. No puedes tirar tu vida mucho más allá de lo que te dicta la naturaleza, ¿no? Ni puedes tirar una gestación o aportar. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, la lengua está sometida a ciclos. Desde el punto de vista histórico también, ya eso se está... Ya el marxismo ya lo estableció. Hay ciclos. Que lo haya establecido mal no significa que no existan ciclos. Bueno, y desde el punto de vista cultural... ¿Qué? Hegre. Sí, ahora, fíjense que, moviendo el tema de la lengua como entidad histórica, aquí encontramos lo opuesto a la entidad biológica. Aquello que nos da la naturaleza de forma unida, que es el deseo de expresarnos en los mismos mecanismos y una predisposición genética, la historia empieza a ser lo divergente. Porque la historia sí imprime cejos particulares a las lenguas. No es lo mismo las lenguas del viejo mundo que las del nuevo mundo. ¿Ves? La última vez que pasó un gran contingente humano a América fue hace 15.000 años. Eso ya se... Lo que modifica la lengua de un continente no es un pequeño grupo que lleve una balsa o un barco. Es un contingente de miles de personas. Por lo tanto, se puede considerar que ya una vez hundido Bering, el estrecho de Bering, se acabó el vínculo entre las lenguas del viejo del nuevo mundo, aunque hubiera habido accidentales contactos. No sé que entre una palabra china al agua no significa nada, o al revés. Lo importante es que entre una lengua entera, completa. Quiero decirles que no solo entraron seres humanos a través de Bering en América, también entraron sus lenguas. Y no solo entró una lengua, entró un grupo de lenguas relacionadas. Ya estaban relacionadas en aquel lugar, que es en la meseta hacienda tibetana, sibella, toda esa zona. Y por lo tanto, siguieron estando relacionadas en América. Allá en el viejo mundo, cuando se separaron las lenguas, siguieron evolucionando a su manera en América de otra forma. Por lo tanto, la unidad que podemos ver a partir de la análisis biológica de la lengua se rompe cuando vemos por la historia. La historia determina cosas. Además, la historia tiene contingencias muy extrañas. De pronto un pueblo puede invadir a otros y meter un tapón en medio de desarrollo de una lengua, como pasó cuando el español se clavó en el corazón del náhuatl. ¿Ves? Y entonces lo que, según la historia propia de la náhuatl, iba a ser la evolución unificada del náhuatl, que se podía haber previsto, de pronto se convirtió en una dialetización. Eso es lo que pasa. Y pasaría si los chinos vienen y invaden la zona de habla hispana, y meten un núcleo chino en el mero medio de América, pues el español se convierte en un conjunto de diálegos, y así pasa. Pues bien, esta tendencia física para... Pero no podríamos suponer que la gente volvería, o sea, si eso pasara, sería, por lo menos aquí en lo que se conoce como América, sería ya mínimo la segunda ocasión, ¿no? Sí. Que se ataca una lengua nativa. O la triple, sí. Entonces, mucha gente creería que el español es lengua nativa, no propiamente de su gente, sino de su cultura. Sí. Aquí vamos a la historia de la lengua otra vez. La lengua como entidad histórica significa lo siguiente. Toda lengua nace en un momento, se desarrolla, las que tienen suerte tienen hijos, y después se mueren. Siempre. Las lenguas no son externas. En la Edad Media se creía que Dios había creado a Adán como una lengua. Se decía que se discutía si era el hebreo o el latín. Eso es una tontería. Simplemente las lenguas no caen en el cielo. Es un producto cultural. Por lo tanto, las lenguas de Anáhuac, todas, subieron en su momento. Toda lengua tiene también una duración específica. No puede pasar mucho más allá, a menos que la montales. ¿Podría considerar que el Anáhuac, entonces, está muriendo? No. O está muriendo. No. Y el hecho de que el Anáhuac esté vivo y esté... Digamos que los problemas que tienen son por instrucción del español. Porque si no hubiera entrado el español, el Anáhuac estaría en plenitud. También el Maya, el Zapoteca, ¿ves? Eso significa que estas lenguas no son muy viejas. Anáhuac se formó con otras lenguas. Digamos que en Anáhuac ya ha habido tres generaciones de lenguas. En Anáhuac ya es nieto de la lengua que había cuando empezaron los primeros ordenes. ¿Ves? Te digo nieto para entenderlo, puede que todavía haya más distancia porque Anáhuac es muy vieja. De hecho, hay un principio lingüístico que se ha medido bastante bien y que funciona en todos lados, por lo visto. Se llama deriva glotocronológica y dice que entre el 15 y el 20% de las raíces de una lengua se sustituyen cada mil años. ¿Qué significa? 15 y 20% de las raíces cada mil años se sustituyen. Estoy hablando de una lengua promedio, una lengua que no tenga problemas como el caso del Anáhuac. O una lengua que no esté apuntada como el caso del Sáncrito del Hebreo que son lenguas religiosas y entonces las apuntaron. Es decir, las lenguas tienen una evolución natural como un organismo. en su raíz es cosmogónico religioso. Todas las raíces de todas las lenguas son cosmogónicos religiosos. Pero los clases seculares ya son religiosos. Sí, sí. Y digo que todo depende de cómo tú trates la lengua. Náhuac, Hebreo, Sáncrito, Latín, son lenguas que se hicieron representantes de grandes imperios religiosos. Entonces obviamente, por ejemplo, latín medieval ya no servía para decir cosas cualquiera en una lengua teológica. Servía para dar discursos filosóficos. También se se siente usar para la ciencia. Y lo mismo pasó con el Anáhuac, pero no te me adelanto. Bueno, tiene que ver con, hace tres preguntas, sobre el rollo del poder, o sea, entre Hebreos y Latín. ¿Es un asunto de poder? Esencialmente... Las lenguas son un asunto de poder. El Anáhuac pudo haber sido una de tantas lenguas que habían subido en Mesoamérica que no sabían ni los nombres. Porque hablaron poquitas personas y se pillaron. Pero no le pasó eso. ¿Por qué? Porque se convirtió en representante de una cultura. Y ¿sabes qué? Esa representación no era de buena onda. Iban para ir a los comerciantes, iban para ir a los soldados, iban para ir... Y claro, y se expandían la lengua. Eso es parte de... Pero, más adelante, quería decirles otra cosa primero. Fíjense que entonces, esta tendencia difícil para que imprime la historia sobre las lenguas, es acentuada por la cultura. La lengua también es una entidad cultural. Sufre modificaciones ya por la forma de la cultura, no sólo por el paso del tiempo. Este... Puesto que la lengua deriva entre un 15 y 20% de sus raíces, no de sus formas completas, sino del núcleo de la palabra, que es la raíz. ¿Cómo puede decirlo? La palabra cuate, ¿no? Por ejemplo, cuate. Todavía tiene un paralelo en español. A ver, ¿qué significa en español? Es cuando un amigo. Amigo. Pero amigo se sigue usando. Sin embargo, tú le dices cuate, no le dicen amigo, porque si le dicen amigo, es más que te... Coño, ¿por qué me dicen amigo? Si le dices cuate, no genera ruido. Es como en la van. Si habla sin ese, no genera ruido. Pero si dice la ese, todo el mundo dice, pero... ¿Qué le pasa a este? ¿Está fino o qué? Entonces, hay formas de la lengua que van desplazando de otras formas, aunque estas también existen. Pero si seguimos dando de cuerdas, va a llegar un momento en que sólo se diga cuatro. Por lo tanto, se pierde la raíz de amigo y se introduce en la lengua a una raíz pura. En este caso, el no. Y eso está pasando con el español. Hay una sustitución permanente. Yo creo que con el español del náhuatl, yo creo que el náhuatl se diversificó muchísimo más que el español, a pesar de que haya un náhuatl. Yo siento que, por ejemplo, llegó el español y le pegó una palabra y de repente de esa palabra salió un argumento. Fue muy. Fue muy. Fue muy. Fue muy. Fue muy. El español le pegó en el náhuatl, no le pegó en el náhuatl. Lo platican. Oye, bueno, yo trabajo en Puebla, en comunidades, pero como me doy cuenta que hablan en náhuatl, pero en un pueblito a otro momento hay diferencia en cuanto a significar las palabras. Ahí se debe. Sí, no, no. Y son todos los pueblos relativamente cercanos. Bueno, vamos a lo mismo. Debido a que las lengua son prácticamente organismos vivos. Tienen una duración porque se van sustituyendo sus raíces. No estuvieron siempre ahí. Siempre están en cambio. Siempre se están modificando. De hecho, lo peor que se le puede hacer a una lengua es congelarla. Porque si la congela, la voz de tuya no la quiere hablar porque le parece cosa de viejos. Y la condenaste a la extinción. ¿Ves? Así que es bueno el proceso de cambio. El proceso de cambio de una lengua, bueno, la mantiene viva. Es como cuando un grupo de animales se mezcla con otro, cuando hay hibridación y demás. Eso mantiene los genes sanos. Pero si lo dejas ahí lado, hay una tara y esa tara es la que se multiplica. Pues bien, quiero decirles que las lenguas vivas de náhuatl hoy, las que no están en peligro de extinción, tienen no más de 1.000 a 1.500 años de edad. ¿Bien? Son posteriores a la lengua de huacán. Sí. Sí. Y son herencias de una lengua parecida, pero no igual. Por ejemplo, entre náhuatl y lo que había antes, que se llamaba náhuatl, huevo de náhuatl, y a los arrojistas le llaman el proto-náhuatl, es la misma distancia que hay entre el latín y el español. Es la misma distancia. Bueno, el latín si tú te esfuerzas es que el latín se convirtiera en español. Eso fue gradual. Y así mismo pasó entre el buen náhuatl y el náhuatl. Y si el náhuatl va a sobrevivir, tiene que seguir modificando. Por lo tanto, estas clases no están en contra de la dialectización de la lengua. Pero sí tenemos que conocer que cuando la lengua se dialetiza, pierde ciertos valores. Incluso puede haber variante o variación sin que se dialetice, ¿no? Porque la dialectización yo lo veo más como... Eso lo veo más, ¿verdad? Eso lo veo más. Miren. Este... Vamos a, primero, a distinguir de qué estamos hablando. ¿Qué cosa es una lengua? ¿Científica? Bueno, una lengua es un conjunto de palabras y reglas. Bueno, una lengua es un conjunto de palabras y reglas, ok. Pero en la práctica, ¿qué es lo que habla la lengua? ¿Un sistema de comunicación? ¿Sabes qué? En la práctica nadie habla una lengua. Cada cual tiene su variante. Una lengua, le llamamos lengua a un conjunto de variantes. Así. Así que, cada cual tiene su acento, cada cual prefiere sus palabras. No me diga así que todo... No hay dos personas que hablen iguales. Qué padre. Entonces, este... La lengua es un conjunto. ¿Y dónde termina ese conjunto? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde ya decimos, no, eso no es la misma lengua? La cosa es medio subjetiva. ¿No es flexible? La cosa es medio subjetiva. Así que, yo puedo decir perfectamente, no, tú no me entiendes a mí, pero yo sigo hablando la misma lengua, solo que esta es mi variante. ¿Verdad? Entonces, hay que poner un límite, sobre todo cuando queremos rescatar una lengua. Mantener una lengua que se mantenga viva. Una lengua como el náhuatl, que está en peligro, como el maya. Bueno, pues hay que dedicarle atención para rescatarla. Y primero hay que definir qué cosa es el náhuatl. ¿Qué variante del náhuatl vamos a poner como náhuatl? Porque hay montones de variantes. A veces dos aldeas cercanas tienen dos variantes diferentes. Estamos hablando de aldeas, ya no de ciudades. Es decir, el desarrollo, la dialectización es intensiva. Sin embargo, como tú dices, una lengua es un conjunto de palabras, pero también de reglas. Si todos nos ponemos de acuerdo en respetar ciertas reglas, no importa que tengamos diferentes acentos o preferencias, estamos compartiendo la misma lengua. Pero en cuanto uno de nosotros dice, no, ya yo no voy a compartir las reglas de los demás, eso ya no se llama lengua, se llama dialecto. Es la convención lingüística. Con la simple antropología. Es decir, si conjugamos de la misma manera, no importa que tú te comas una letra y yo me coma otra. Porque a la hora de escribir, escribimos igual. Sabemos cómo se conjugan. O ponete un ejemplo. Pero si conjugamos diferente, eso significa que ya estamos metiéndole una cuña a la lengua. La lengua se está partiendo, entonces hablamos de dos dialectos. De una manera práctica, recuerden que dos personas que hablan dialectos de una misma lengua se entienden, pero dos personas que hablan dos lenguas ya no se entienden. Los dialectos, por supuesto, van derivando más y más y más y llega el momento que se transforman en nuevas lenguas. Por lo tanto, toda lengua, incluyendo el náhuatl, fue en su momento un dialecto o una lengua anterior. ¿Ves? Que simplemente hubo un grupo que dijo, no, ya yo voy a conjugar diferente, voy a mantener reglas sintácticas. ¿Ves? Si mantengo las mismas reglas, entonces tengo una variedad lingüística. Una lengua se compone de variedades. ¿Ves? El náhuatl es el primero. Siempre, y toda la lengua. Una lengua se compone de variedades. Por ejemplo, el español ahora tiene un montón de variedades. Casi cada país de Latinoamérica tiene su propio acento. Y España, que ni se diga. Pues bien, esto es para los españoles, ¿no? Entonces, y Argentina no me habla. Sin embargo, hablamos de la misma lengua. Y eso que los argentinos compongan diferente a la tercera persona, a la segunda persona del plural. Pero lo hacen en la práctica. En la literatura lo compongan, como el resto de los hispanohablantes. Es decir, mantenemos todavía la misma lengua. Pero el día que las leyes argentinas digan, no, 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 pero te hablo de la constitución, la estructura de la lengua es esta, y ya no otra. Entonces estamos hablando de dialectos del español. En este momento hay varios dialectos del español. Por ejemplo, el creor que se habla, ahí en el Caribe, es un dialecto. Porque tiene su propia regla. Ya las cosas se traducen del español al creor para que la gente lo entienda. Claro, si tú no entiendes creor, no puedes ni hablar en español, ¿no? Pero ya son fenómenos locales. Ahora, es decir, pero también estos variantes o dialectos adolecen también las circunstancias de poder y sociales.